100 días han pasado desde el inicio de las protestas en Nicaragua, originado en principio por unas fallidas reformas al Seguro Social planteadas por el presidente Daniel Ortega, que se volcaron luego a exigir la renuncia del mandatario y de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Según la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos, al menos 448 personas han muerto durante los más de tres meses que los manifestantes han resistido la represión ejecutada por parte de fuerzas parapoliciales y grupos afectos al gobierno sandinista. La organización no gubernamental informó también que alrededor de 2.800 personas han resultado heridas y 595 están desaparecidas. El gobierno de Ortega niega ser el promotor de la violencia y el principal responsable de las muertes y tilda a los manifestantes antigubernamentales de grupos terroristas con un plan de golpe de estado que, según la primera dama, ya ha sido derrotado. Un diálogo nacional entre la Alianza Cívica y el gobierno se mantiene suspendido debido a la fuerte represión, según la Conferencia Episcopal de Nicaragua, que actúa como mediadora y testigo. En conmemoración de los 100 días de protestas, la sociedad civil convocó a una jornada llamada 100 días sembrando libertad, que incluyó plantones artísticos en Masaya y diferentes ciudades. Los asistentes vistieron camisetas blancas con la frase prohibido olvidar en color rojo, en conmemoración a las víctimas en las protestas, informó Gabriel Adrián.